Hoy te traigo un super truco de la abuela que será de mucha ayuda en tu hogar y te facilitará la vida en la cocina. Para esto, en un recipiente añadir dos tacitas de jabón líquido lavaplatos, una cucharada de bicarbonato y le agregamos el zumo de un limón. El limón es excelente para eliminar la grasa y la suciedad. Agregamos dos vasos de agua y mezclamos bien. Esta mezcla la llevaremos a un pote con agujero en la tapa. Esto es ideal para limpiar el extractor, la estufa, las ollas y todo lo que desees limpiar. Solo aplica este preparado y limpiar como de costumbre. Verás como esto acaba con el sucio y las manchas. Dejando tus utensilios brillantes como perla. Aplica esto en tus ollas y sartenes. Esta mezcla se encargará de quitar el cochambre y las manchas difíciles. Al enjuagar, verás que tus utensilios brillarán como perla. Cuéntanos del 1 al 10 que te pareció esta receta. Dios les bendiga a todos.